Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los nuevos candidatos para ser el técnico del Toluca. El torneo Apertura 2023 fue un rotundo fracaso para el Toluca. El conjunto escarlata finalizó en la posición número 12 con 21 puntos, por lo que no logró clasificar ni al play-in, que es el nuevo método de repesca. A falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular de la competición, los directivos del club decidieron por despedir al entrenador de ese entonces, Ignacio Ambriz. Luego de sostener una reunión con los dirigentes que concluyó en la salida del estratega, luego de hacer oficial el despido de Nacho, los Diablos Rojos confirmaron a Carlos María Morales como su nuevo director técnico interino, por lo que restaba del certamen. Desafortunadamente para su causa, el equipo no consiguió los resultados esperados tras perder sus últimos tres juegos, que en caso de conseguir la victoria hubieran significado la clasificación al repechaje. En el transcurso de las semanas se han manejado diferentes nombres, tanto del mercado nacional con una experiencia en el fútbol mexicano, como también se han unido a la baraja algunos nombres que podrían arribar al balón de azteca. Entre los nombres que han circulado en diferentes reportes, como Renato Paiva, Gabriel Heince y Fernando Gago, se tiene que incluir a la lista Gabriel Milito. Por otro lado, en el mercado nacional, Víctor Manuel Bucetich y Benjamín Mora también están en la baraja de candidatos. Por otro lado, Toluca FC le daría salida a Mosquera, refuerzo de Nacho Ambrés. Luego del fracaso en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca están analizando la estructura de tu plantel con miras al arranque de la pretemporada rumbo al nuevo semestre del fútbol mexicano, ante la salida del entrenador Ignacio Ambrés. El defensor Andrés Mosquera tendría las horas contadas en el campamento del conjunto mexiquense, rumbo al inicio del CL 2024 en el balompié en México. De acuerdo a la información de Fernando Esquivel, la directiva de los Diablos Rojos del Toluca estaría colocando al zaguero colombiano en la lista de transferibles, aún sin la postura de su próximo entrenador para el siguiente semestre. Antes de refuerzos, piensan en bajas. Una de las principales razones es que fue uno de los pedidos de Ambrés tras la salida de Nacho, y evalúan la continuidad del colombiano, informó. Desde su llegada en el torneo Apertura 2022, el defensor Andrés Mosquera ha participado en 60 partidos oficiales, entre rol regular y fase final en la Liga MX, registrando 5 goles y 4 asistencias, con un subcampeonato en los Diablos Rojos del Toluca. Cabe destacar que el ex de los Esmeraldas de León mantiene contrato vigente que vence en el verano del 2024, tras firmar con los Diablos Rojos del Toluca por dos años con un costo cerca de los 2 millones de dólares. Por último, Jean Meneses encabezaría la lista de transferibles para el clausura 2024. La directiva de los Diablos Rojos del Toluca ya está analizando el futuro de la plantilla de jugadores que tienen disponibles tras el fracaso que representó en la Apertura 2023, misma que sufrirá algunas bajas. Según la información adelantada por el periodista de TUDN, Juan Carlos Cartagena, quien puso en la rampa de salida a los chilenos Jean Meneses y Claudio Baeza, la fuente apunta a que la directiva no ve con buenos ojos la continuidad de algunos futbolistas que quedaron huérfanos tras el despido de Nacho Ambrís, es decir, futbolistas contratados a petición del ex entrenador de los choriceros, por lo cual podrían ponerlos transferibles. Hay jugadores del plantel actual que a la directiva y al cuerpo técnico que tenían anteriormente con Carlos María Morales no les agradó la actitud que se tuvo. Sobra decir que algunos jugadores huelen al proceso de Nacho Ambrís, y quizás algunos de ellos no tendrían cabida en el próximo proceso, comentó Cartagena. En Toluca todos son negociables, todos, siempre y cuando convenga a todas las partes. Algunas piezas, sobre todo extranjeros, podrían salir de la institución. Jugadores como Baeza y Meneses estuvieron cerca de no iniciar el proceso del pasado torneo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!